¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video Cocinando con Mami. El día de hoy gorditos, ¿qué les vas a preparar chula? Un mole de pollo a mi estilo chicas. ¡Delicioso! Gorditos, este, quiero decirles y quiero preguntarles a todos ustedes si ya quieren que les subamos más o menos alrededor de dos recetas por semana. Este, los estuvimos platicando, han estado pasando muchísimas cosas que no habíamos podido ser constantes en las recetas, pero queremos saber sus opiniones. Así que, déjenla aquí abajo en los comentarios y comencemos. Listas, para los ingredientes de mi mole yo voy a usar ocho chiles pasillas. Se ven muchos porque están grandes y están partidos. Seis chiles anchos y un puñito de chiles de árbol. Como menos de la mitad de chocolate abuelita. Dos consomé de pollo, ajo, gominos y un puñito de pimienta. Unas galletas sabrosas y dos moles doña María. Y aquí para cocer mi pollo yo uso pura pechuga. Son hojitas de laurel, un consomé de pollo, una de esta de cebolla y ajo y sal. Guitas, vamos a pasar a cocer el pollo. Voy a agregarle el agua aproximadamente en cuanto hiervan unos veinte o media hora y ya está el pollo. Vamos a cocerlo. Ya tiene todos los ingredientes que lleva. Por este lado también voy a poner a cocer mis chiles. También los pueden freír, eh, como ustedes gusten. Sale igual de bueno. Yo los voy a cocer por este momento. Este también vamos a ponerlos a pasar a cocer mientras. Mientras está nuestro pollo para poder freír el mole. Listo, pues vamos a pasar a cocer nuestros chiles mientras está el pollo. Aquí ya vamos a poner, miren, aquí ya tenemos cociendo también la pechuga de pollo. En un momento seguimos. Mientras tanto voy a picar unas cebollas en rodajas para acompañarlas en el mole. Ustedes pueden picarla en ruedas, pueden picarlas en partidas, como ustedes gusten. Yo para eso voy a agregar dos cebollitas moradas, voy a agregar unos cuatro chiles verdes y orégano, sal, limón y poquita pimienta, chicas. Está súper rico. Píquenlas como ustedes quieran, como ustedes gusten. Aquí tenemos el traste. Este es muy rico. Y luego eso le da un sabor bien rico, ¿verdad? Sí, súper riquísimo. Al de este pinche, al mole bien rico. Con un chingo de limón. Yo voy a agregar tres limones también, chicas. Aquí voy a agregar yo también cuatro chilitos verdes, partidos como ustedes quieran. Yo los parto así paraditos. Cuatro. Tres limones. Voy a agregar la salicita. Voy a agregar el orégano. Voy a agregar poquita pimienta, chicas. La pimienta. Y vamos a exprimir los limoncitos. Mientras está el mole, pues esta se curte bien curtidita. Váyate, micas. Ya tengo todo partido. El limón y todo ya exprimido. Ahora vamos a moverle para que se incorporen todos los de estos. Lo que le puse y que curtan bien. Vamos a que baile. Entonces, ahorita volvemos para que vean cómo quedó la receta. Miren, amiguitas, pues ya está cocido. Vamos a pasar a molerlo. Ya le tiré el agüita, chicas. Ay, se cayó uno, miren. Dicen que lo que no se tira no brinde. Y por este lado vamos a agregar lo que les comenté del chocolate, pimienta y cominos y ajo y nor suiza. Por este lado vamos a agregar los moles. Vamos a agregar dos. Vamos a agregar dos. Cominos. Vamos a agregar dos. Vamos a agregar. Vamos a agregar dos. Pues ya puse los dos botecitos de mole. Aquí voy a agregar la mitad de galletas y voy a agregarle agua. También el caldito de pollo se puede. Ahorita le voy a agregar caldito del pollo de la carne. Vamos a agregar poquita sal, nomás poquita porque las galletas son saladitas. Y vamos a pasar a moler, chicas. Es como quedó molido nuestro mole. Lo vamos a guisar. Aquí ya tengo yo poquito aceite. Y siempre acostumbro a colarlo, pero al parecer está bien molido. Ahora, vamos a traer este, ahorita que ya esté caliente esto, vamos a agregarlo. Tres, dos. Miren, pues ya está calientito el aceite, vamos a agregarlo. Eso sí, vamos a estarle moviendo para que no se pegue, porque si lo dejamos pegar, nos amarga el mole. Bueno, vamos a agregarle ahorita poquito caldo de la carne, porque no me gusta ni que quede tan espeso ni que quede tan aguado. Aquí le vamos a estar dando vueltas. Y ahorita que empiece a hervir, lo dejamos que ya empiece a hervir bien para poder agregar la carne. Amiguitas y amiguitos, pues aquí ya está el mole, ya está guisado, ya está hervido, ya está bien. Es el momento de, miren, así es como quedó. Aquí es el momento de agregar la carne y dejarla hervir un poquito, porque sí, ya está guisadito bien. ¿Cuánto tiempo te tardaste en moverle, ma? Como unos cinco o diez minutos. Pero sin parar, ¿verdad? Sin parar. Porque si lo dejan que se les queme, va a amargarles el mole. Ajá, se amargaría el mole. Y miren, se quemaría y sabría muy amargoso. Y ahorita nada más le vamos a agregar la carne, la dejamos servir por unos minutitos y listo para comer con una sopa. Miren, aquí tengo una sopa de arroz. Pues aquí vamos a agregar la carne. Yo tengo limpias mis manos y por eso la agarro con la mano. Sí se ve muy rico, ¿eh? Con unas tostaditas, con tortilla, con lo que ustedes quieran. A mí me gusta con tostadas. Sí se ve muy bueno, ¿eh? Está súper rico. Sí, me está haciendo algo. Con a mí me encanta. Cortitos, pues hasta aquí ha llegado la receta del día de hoy. Así es como quedó el platillo, mamá. Hay que mostrárselos, vean nada más. Con su mole, su sopa de arrocito, su cebollita, su chile. Bien rico, hecho por mami Clau. Esperemos que les haya gustado este video. ¿Algunas palabras que quieras decirles a los gorditos, mami? Pues muchas gracias por darle like a nuestros videos. Pues les agradezco de todo corazón porque les gusten mis recetas a mi estilo. Dios me los bendiga y no se les olvide darle like para más videos. Y recuerden seguirnos que estamos a punto de llegar a nuestros 100,000 suscriptores para que nos entreguen la placa. Los queremos y denle like y síganos. Gracias. 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 Gracias.